Muy buenas tardes. Vamos. Pues, amigos, compañeros de COVIDE, vamos a empezar en el segundo día dentro del marco de las jornadas sobre víctimas del terrorismo y violencia terrorista. Es algo que hacemos anualmente desde el colectivo de víctimas del terrorismo COVIDE y en esta ocasión ya nos encontramos en la décima edición. Siguiendo con el programa, vamos a empezar con una conferencia con Carlos García, sobre el titulado Bildu, Bildu el regreso de Batasuna a las instituciones. Bildu que se podría extrapolar también a esas alturas a Mayur. Luego continuaremos porque Martín Casariego, escritor, nos introducirá sobre la proyección que vamos a emitir, titulada Manifiesto para un final que trata sobre el documento de la justicia de las víctimas de ETA. Es un vídeo que ha sido promovido por la Fundación de Víctimas del Terrorismo. Y para finalizar, pues, nuestro querido amigo Alfredo Tamayo, siempre atento con las víctimas y siempre de nuestro lado, como título de su último libro, a modo de conclusión, pues, hará una intervención. Y si todo sigue bien y nos esperáis y queréis estar todavía con nosotros, pues, tendremos también un tiempo para tomar algo al finalizar. Pues bien, la persona que tengo hoy aquí, posiblemente lo reconozcáis todos, es Carlos García, bilbaíno, 34 años, pero más de 14 años de experiencia política en sus espaldas, porque él ha decidido afiliarse al Partido Popular cuando sucedió el secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco. Él empieza en el año 94 y pasa a formar parte de las vistas de Sondica y durante cuatro años permanece en Sondica trabajando por los ciudadanos de ese pueblo. Y, bueno, pues, nadie lo preveía, pero Antonio Basagüiti, en este momento líder del Partido Popular del País Vasco, lo llama para integrar en la candidatura que él encabeza a las elecciones municipales de Bilbao en el año 99. Bueno, pues él, sin esperarlo, porque iba como número 8 en las listas y haciendo campaña, lógicamente, sin esperarlo, consigue acta de concejal en el Ayuntamiento de Bilbao. Y, bueno, pues esto tampoco pasa desapercibido para los terroristas. Y, claro, a partir de ese momento, pues él también empieza a ser objetivo inmediato de ETA, hasta el punto de que cuando detienen a SUSPER en Francia, al comando se le incautan las llaves de su propio portal del domicilio. Y con información muy detallada y muy actualizada de los seguimientos y costumbres que él tenía. Pero, bueno, él, lejos de haber de letarse, continúa. Continúa con esta lucha por la defensa de libertad, por su compromiso con los ciudadanos que le votan. Y aterriza en El Orrio, un municipio vizcaíno, muy pequeño, y os podéis imaginar, pues, la situación que allí se vive. Bueno, desde hecho, o sea, es mejor que nadie para encontrarlo. Y, bueno, pues, todos recordamos las imágenes que pudimos ver en el pleno de investidura, del cual tuvo que salir, pues, empujones, enterritos, amenazas e insultos de los batasunos que allí se reunieron para boicotear ese acto, ¿no? Bueno, pues él es un ejemplo de, bueno, de que en su oficio, la conciencia tranquila, generalmente viene acompañado de los bolsillos vacíos. Porque, a pesar de tenerlo todo en contra, y, bueno, pues él quiere ese compromiso con los ciudadanos y de la defensa de la democracia, de la libertad, de las personas que no pensamos como los batasunos, y afortunadamente le tenemos a él, porque con su voto, con su voto al PNV, se consiguió que, bueno, Bildu no accediera a la alcaldía del municipio de El Orrio. Pues bien, si alguien todavía tiene alguna duda de lo que es Bildu o de lo que puede ser Amayú, o si tiene todavía tentación de compartir pinchos y dragos con ese tipo de personas, pues, bueno, pues aquí está Carlos para informarnos un poquito de qué tipo de gente son, aunque ya los conocemos, y nadie mejor que él para que nos explique. Cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian, y sobre todo muchas gracias a todos vosotros, porque gracias a vuestra presencia puedo dar la enhorabuena a Covite por celebrar este décimo aniversario de estas jornadas y que siga trabajando por los derechos de las víctimas del terrorismo, con los cuales tenemos toda la sociedad en una deuda inmensa y que jamás, por mucho que hagamos, podremos llegar a saldar. Gracias a todos vosotros, gracias a la asociación por invitarme, y estaba haciendo un poco de tiempo esperando a ver si llegaba el alcalde de San Sebastián. Bueno, entonces, creo que para explicar qué están posibles batas uno o no, creo que ya en este momento podía terminar mi alocución y mi conferencia. Bueno, nos encontramos en un momento, después de muchos años de tener a ETA contra las cuerdas, en un momento en el que, por desgracia, hace escasos días, ha obtenido la nueva marca de Batasuna Mayur, una representación muy importante. Pero para llegar a este momento han pasado hechos y acontecimientos que han posibilitado que estemos donde estamos. Y es que Batasuna, HB, EH, AB, SB, AMAYUR, BILDU, ANV, hasta 13, con BILDU 14 y con AMAYUR 15, son las marcas que han representado a ETA o que lo han intentado en las instituciones. Todas ellas, salvo BILDU y salvo Mayur, han sido ilegalizadas. No solo han sido ilegalizadas, sino que su ilegalización, además, ha sido refrendada por el Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo. No como algo correcto y adecuado, sino como algo conveniente. Algo que fue refrendado por una sentencia impecable del Tribunal Supremo que decía que BILDU era el testaferro de ETA en las instituciones. Por lo tanto, no lo digo yo, lo dice el Tribunal Supremo. Una sentencia que luego fue enmendada de forma lamentable, en mi opinión, y que permitió a BILDU estar en las instituciones y además presentarse como una supuesta víctima del Estado. Y nada más lejos de la realidad, más que de reconocer que BILDU es Batasuna y ahora pasaré a explicar cuáles son mis argumentos. Porque creo que eso está clarísimo. Y quien diga lo contrario está mintiendo, porque la duda aquí no es si BILDU es o no es Batasuna. La duda, lo que algunos dicen claramente, es que quieren que esté Batasuna, que esté representada ETA en las instituciones. Quien está diciendo que BILDU no es Batasuna está diciendo exactamente lo contrario. Está diciendo que quieren que estén representados quienes no han condenado a ETA, quienes no se han solidarizado con las víctimas, quienes su brazo político no ha entregado aún las armas, quienes no han pedido perdón, quienes no se han disuelto. Esa es la situación. Pero la situación también es verdad que viene precedida de una derrota de ETA que está segura y es garantizada desde un momento muy concreto. Con altibajos, eso sí, y ahora mismo estamos en un bajo. Ha habido más. Uno es a Mayur, otro es BILDU, otro es la tregua en la negociación del anterior gobierno. Pero la trayectoria de ETA es acabar desde el momento en que la sociedad vasca le planteó su rechazo. Desde ese momento, la sociedad española tuvo claro un grito que era no son vascos, son asesinos. Les quedó muy claro que la sociedad vasca mayoritariamente rechazaba a los asesinos y que se había quitado ese miedo que durante años la tuvo atenazada. Porque es cierto que siempre la sociedad vasca ha rechazado a ETA y el terrorismo, pero también es cierto que durante demasiados años ha habido mucha gente atenazada por el miedo. Y todo empezó con los lazos azules contra los secuestros. Todo empezó con algunos atentados muy significativos y que movilizaron a toda la sociedad vasca y, por lo tanto, a toda la española. Aquí en San Sebastián lo vivisteis todos mucho con el asesinato de Bruno Ordóñez. Con el asesinato también de Miguel Ángel Blanco. Todos esos movimientos han hecho que la derrota de ETA sea de verdad un hecho cierto, insisto, con altibajos y ahora estamos en un momento bajo. Por eso yo quiero lanzar ese mensaje de esperanza. Porque ETA va a acabar de una vez por todas y además la vamos a derrotar. Desde ese momento, los aparatos del Estado, movidos por la sociedad, impulsados por la sociedad, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial se pusieron a trabajar para conseguir esa derrota de ETA. Y todo empieza y tiene un punto de inflexión, en mi opinión, con la ley de partidos. Ley de partidos que es fruto de un pacto que se llama Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. Ahí está marcado el final de ETA. Y la clave de ese pacto y la clave de esa ley es excluirles de las instituciones, excluirles del dinero público, excluirles de la presencia en los medios, en los ayuntamientos, en las diputaciones, de que su mensaje no tenga voz, de que su gente no tenga presupuesto, de que no tengan ese apoyo fundamental para ellos, que es estar en las instituciones, estar recaudando dinero público para destinarlo a sus fines. Y por eso es fundamental lo que ha ocurrido ahora. Lo que ha estado ocurriendo hasta ahora. Y es que se les ha ido cercando el círculo. Y en estas elecciones municipales, fijaros si era importante que Bildu no hubiese estado en los ayuntamientos, que hubiese sido la primera vez, desde que se firmó el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, y desde que se creó la ley de partidos, que efectivamente hubiesen estado fuera de todas las instituciones. Porque siempre han conseguido, de alguna manera o de otra, estar presentes. Bien con el PCTV, bien con el ANV, de alguna manera o de otra, siempre habían estado y esta hubiese sido la primera vez que se hubiesen quedado fuera de todas las instituciones. Por eso es muy importante este balón de oxígeno para ellos. Por eso digo que es un paso atrás, en esa trayectoria descendente, en esa trayectoria destinada a la desaparición de ETA. Es verdad que la efectividad policial ha sido fundamental. Es verdad que hay determinadas circunstancias que han hecho que ETA hoy en día esté contra las cuerdas. Pero también es verdad que podríamos hoy estar diciendo que ETA hubiese desaparecido ya de forma definitiva si no solo Bildung no estuviese en las instituciones, sino si ANV no hubiese estado tampoco en las instituciones y si el gobierno anterior no hubiese negociado con ellos. Por lo tanto, hay una frase o dos que me gusta decir y que se aplican en este caso. Que el ser humano es el único animal que se golpea dos veces con la misma piedra y que a veces en política el sentido común es el menos común de los sentidos. Y partiendo de esta base, os explicaré desde mi experiencia personal cómo queda claro y meridiano la vinculación orgánica y de fines entre Bildu y Batasuna. Y es que, como muy bien ha dicho Cristian Yusocot-Halde, el Órreo es un ayuntamiento de 7.200 habitantes que se encuentra exactamente en el centro geográfico de Euskadi y que, estando en Vizcaya, hace frontera con Ipuzcoa y hace frontera limita con Álava. El Órreo tiene la desgracia de estar a 10 kilómetros de tres municipios en los que concejales del Partido Popular y del Partido Socialista han sido asesinados. Como son Hermoa y el Ángel Blanco, como es Mondragón y Isaías Carrasco, como es Durango, Jesús María y Pedrosa. Pero es que el Órreo en sí mismo tiene en estos momentos 16 presos de ETA, encarcelados, sobre una población de 7.200 habitantes. Un habitante del Órreo preso por cada 400. Estas macabras estadísticas no las contrasto con otros ayuntamientos, pero es evidente que es de los mayores ratios de presos de ETA por habitante en cualquier otro municipio de Euskadi, sin contar los expresos o los fugados. Y es que precisamente en el Órreo se fundamentó la sentencia del Tribunal Supremo, la que certificaba que Bildu son los testaferros de ETA. El alcalde del Órreo, además, el ínclito Nico Moreno era el portavoz de la izquierda berchale. Y este señor se dedicó a organizar las candidaturas de Bildu, anterior alcalde de N.V. Y no digo yo, es que lo dice la Guardia Civil y lo dice la propia sentencia del Tribunal Supremo, que como prueba irrefutable para decretar esa ilegalización, añado yo la formación de la candidatura de Bildu en el Órreo. Mediante las escuchas telefónicas de la Guardia Civil, y lo puedo contar, porque insisto, viene la sentencia, transcritas literalmente, el alcalde del Órreo se dedicó a contactar uno a uno con todos los candidatos de Bildu, a ofrecer la alcaldía del Órreo, la candidatura a la alcaldía del Órreo a diferentes personas, incluso a un policía municipal de Vergara, para la cual también contactó con la alcaldesa de Vergara, de N.V., para que presionase a ese policía municipal de Vergara y accediese a ser candidato de Bildu en el Órreo. Es una prueba más que evidente y es un ejemplo que, vivido en primera persona y en el Órreo, demuestra esa vinculación de Batasuna, en este caso, alcalde de N.V., globalizado, con Bildu. Pero es que, además, el Órreo tiene la circunstancia de ser el centro de Euskadi y, por lo tanto, detener el cruce de las tres ramales del tren de alta velocidad, que ha estado año y medio paralizado por el alcalde de N.V., objetivo que pretendían continuar los miembros de Bildu. El ayuntamiento del Órreo estaba decorado, por decirlo de alguna manera, con fotos de presos de ETA, algo completamente ilegal. Pero esas pancartas municipales de presos de ETA durante todas las elecciones municipales fueron sustituidas por carteles de voto a Bildu. Donde estaban las fotos de los presos, las cedieron gentilmente para apoyar a Bildu. Los señores de Bildu, en el ayuntamiento del Órreo, se dedican a criticar a la archaña cada vez que patrulla por el municipio y cada vez que retira carteles de ETA. Porque la archaña estaba vetada por el alcalde de N.V. a patrullar por el pueblo. La archaña tuvo en su día en el Órreo una comisaría y fueron invitados a marcharse a base de cóteles Molotov. Y por desgracia, a día de hoy, esa comisaría está cerrada. Y durante la campaña, os podéis imaginar que las actitudes, los comportamientos y todo lo que realizaba Bildu era exactamente igual que lo que hacía Batasuna. De hecho, a día de hoy, aún tengo un juicio contra un miembro de N.V. por insultarme durante la campaña. El día de las elecciones, los apoderados de Bildu llevaban carteles de presos ETA. Exactamente igual, pegatinas de presos ETA. Exactamente igual que los de Batasuna. Y en el ínterin, entre las elecciones municipales y la toma de posesión, ante la previsión de que el empate a seis concejales entre el PNV y Bildu, que iba a ser dilucidada por el único representante obtenido por el Partido Popular, que era yo, se dedicaron a realizar todo tipo de presiones, de amenazas, de coacciones, para impedir que el resultado democráticamente expresado en las urnas por los ciudadanos del Orrio se reprodujese en ese pleno. Y a mi persona y a la de la candidata del PNV nos dedicaron unos pasquines en los cuales nos llamaban absolutamente de todo firmados por Bildu, sin ningún tipo de tapujo y sin ningún tipo de disimulo. En el propio pleno y al más puro estilo Batasuno, tras organizarse dos días antes en el Teatro Municipal, realizaron una coreografía perfectamente ensayada y que recuerda y es exactamente igual que las que hacen la gente de Batasuna, de H, de HB, nos insultaron, nos amenazaron, nos impedían hablar durante las intervenciones en el pleno. Pero hubo dos circunstancias que los vinculan directamente con el mundo de Batasuna y con el mundo de Eta. Una, que lo hablaba antes con Cristian y la verdad es que es un honor para mí, que hicieron exactamente lo mismo, reprodujeron el mismo tratamiento que le dieron al rey el día que juró los fueros en la Casa de Juntas de Guernica en el año 82. Se levantaron y cantaron el busco Godaria con el puño en alto. Exactamente igual como hicieron los 35 representantes de Batasuna en el año 82 en la Casa de Juntas de Guernica. Eso hicieron en el ayuntamiento de Elorio. Tuve el honor de que me lo dedicaron a mí, pero lo que sí de verdad que me llegó al alma y me dio a entender que además de ser de Bildu, además de ser de Batasuna, además de apoyar a ETA no son buenas personas, fue el momento que durante ese pleno quise recordar a los concejales que como los que estábamos allí ese día no podían tomar posesión en sus ayuntamientos para trabajar por sus ciudadanos porque habían sido asesinados por ETA. Quise recordar a esos tres concejales de los municipios limítrofes con Elorio y en ese momento la reacción de estas personas fue gritar, fue abuchear, fue tapar la voz o intentarlo de este concejal cuando pretendía precisamente recordar a esas personas asesinadas por ETA. Esa falta de respeto, esa falta de dignidad, esa falta del más puro sentimiento humano no dice absolutamente nada bueno de ellos y no solo confirma insisto que son Batasuna, que son exactamente lo mismo, sino que encima no son buenas personas. Y es que con Bildu ha entrado en el ayuntamiento ETA, así de claro lo digo, y ha entrado ETA en la mochila de estos concejales, ETA va detrás, va con ellos y ellos por delante llevan a los anteriores dirigentes de Batasuna, van con una mano arrastrados por los dirigentes de Batasuna y por otra ellos están arrastrando a los ayuntamientos y a las instituciones y me explicaré. Quienes están en Bildu en las instituciones son gente que no sabe absolutamente nada de las instituciones, no conoce nada, porque ETA ha tenido que ir perfeccionando su estrategia para intentar burlar las leyes y en este caso han buscado personas supuestamente no vinculadas con ellos o no vinculadas de forma directa, por lo tanto personas sin ningún tipo de experiencia política y todo, absolutamente todo, no solo en el ayuntamiento de Lóreo, sino en todos los lugares, lo tienen que consultar con los dirigentes de Batasuna, con los dirigentes del mundo radical de sus respectivas localidades. Y eso ocurre en Lóreo, pero sin ir más lejos en Portugalete, durante un pleno, se levantó el portavoz de Bildu y fue al público a consultarse, a consultarle al anterior portavoz de ANV qué es lo que tenía que votar y qué es lo que tenía que decir en ese asunto, delante de todos los medios de comunicación y de todos los concejales sin ningún tipo de rubor y sin ningún tipo de disimulo. Y todos sabemos a quiénes han contratado en las instituciones para que les asesoren. No son asesores, son los que mandan, son los que deciden. Han contratado a la alcaldesa de Vergara, de ANV, a la alcaldesa de Mondragón, al alcalde de Achondo y son innumerables los ayuntamientos en los que han contratado supuestamente de asesores, antiguos cargos de ANV, de Batasuna, de H, y que realmente son los que están dirigiendo esas instituciones. ¿Qué problema tenemos ahora? Que la ley está bien hecha. La ley prohíbe que estén los terroristas y los representantes de terroristas en los ayuntamientos. Ahora bien, la ley no podía prever que de una forma tan evidente se iba a permitir estar en las instituciones en tantas instituciones a tantos representantes de los terroristas. Hablamos de más de mil concejales, hablamos de gobernar la diputación de Guipúzcoa, hablamos de gobernar el ayuntamiento de San Sebastián, hablamos de un centenar de alcaldías, de más de mil millones de presupuesto y eso no hay ley que lo soporte. Por eso en este momento nos encontramos en una situación delicada y complicada y de rebote por haber dejado presentarse a Bildu tenemos a Mayur y es que han utilizado una nueva estrategia y es utilizar a partidos con Parsa, partidos residuales como es con Cartasuna o Alternativa que ni siquiera se puede considerar un partido. Yo que soy de Bilbao, Alternativa es Oscar Matute y su cuadría de amigos de Poteo. Eso es lo que significa Alternativa. Por lo tanto, insisto y vuelvo a decir lo que he dicho al principio. Aquí nadie, nadie, ninguno somos juntos y todos sabemos quiénes están en Bildu y todos sabemos que Bildu es Batasuna. El que diga lo contrario está mintiendo y la realidad es que está a favor de que Batasuna y Eta estén en las instituciones. Quien niegue que detrás de Bildu está Eta y que lo dirige. y desde el comunicado seguimos en una situación pues por desgracia parecida. Es verdad que egoístamente como concejal tengo que reconocer que prefiero que me digan que no me van a matar a que ocurra lo contrario. efectivamente eso es mejor que da no tanto para mí es mejor para las personas que me rodean les da más tranquilidad pero los que queremos que realmente acabe Eta de forma definitiva y de manera irreversible que no puedan seguir intentando chantajear al Estado de Derecho y a las instituciones queremos que es necesario que ocurra tres cosas imprescindibles y una es que se disuelvan otra es que dejen las armas que dejar las armas es un gesto simbólico pero como todo en la vida está lleno de gestos y simbolismos y que digan dónde están sus zulos sería un gesto y un símbolo positivo y no lo han hecho y además que pidan perdón a las víctimas que pidan perdón a las víctimas porque se lo deben porque todas las ideas se lo debemos porque es fundamental porque si eso no ocurre no va a acabar la violencia además en Euskadi porque Euskadi ETA no son solo los que pegan los tiros ETA tiene su gente que va a las manifestaciones que va a las concentraciones que les pega los carteles toda esa gente ha estado durante demasiados años viviendo la cultura de la violencia esa gente tiene que recibir un mensaje claro y nítido de sus jefes de que la violencia no ha servido para nada de que han causado mucho dolor de que ha sido inútil todo lo que han hecho y de que nada han conseguido ni van a conseguir con la utilización de la violencia por eso es importante que lo reconozcan porque además toda esa gente del mundo de ETA del entorno de ETA cercanos a ETA quienes les apoyan o quienes simplemente en ocasiones miran para otro lado tendrán ese mensaje claro y nítido si eso no llega ETA seguirá existiendo seguirá estando esa espada de Damocles sobre todos nosotros sobre las instituciones y sobre la democracia y para concluir y pasar a que vosotros o los que queráis podáis realizar cualquier pregunta cualquier cuestión tengo que decir que la prensa ha salido que aún estaba en duda la subvención del Ayuntamiento de San Sebastián que durante tantos años ha venido dando aún no se sabe si va a venir bueno pues yo quiero decir una cosa porque tras consultarlo con mis compañeros del partido y con algunos compañeros que van a estar formando parte del gobierno de España quiero decir y además dirigido al alcalde de San Sebastián que si él deniega esa subvención a COVID podéis estar muy tranquilos porque la vais a tener y la vais a tener y posiblemente más del doble de la que os fuese a dar el alcalde de San Sebastián y no es ninguna bisbainada porque además tengo la autorización expresa del presidente de Antonio Basagüiti y del responsable de Interior del Partido Popular del Congreso de los Diputados para poder decirlo por lo tanto ese mensaje le quiero lanzar a la calle de San Sebastián que todo lo que intente hacer contra las víctimas de terrorismo la respuesta por parte de muchos de nosotros va a ser redoblar ese apoyo ese respaldo a COVID a la labor de COVID y a lo que representa COVID que es algo fundamental para cualquier representante y para cualquier administración de un ayuntamiento de una diputación y de cualquier gobierno que se diga nada más pues muchas gracias Carlos tú resiste tú aguanta y sigue hablando con los contactos